Hola que tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico en este vídeo trataremos acerca del medicamento el bioelectro para qué sirve cuál es la dosis y cómo se usa este medicamento el bioelectro está compuesto por el ácido acetilsalicílico más el paracetamol y la cafeína y tiene una acción analgésica anticefaleica y dado por su formulación que contiene hidróxidos también puede aliviar los síntomas que son causados por estados de hiperacidez el bioelectro puedes encontrar en presentaciones como comprimido recubierto de 250 miligramos de ácido acetilsalicílico más 250 miligramos de paracetamol y más 65 miligramos de cafeína el bioelectro está indicado para poder tratar los dolores de cabeza la migraña o la jaqueca asimismo también está indicado para poder tratar dolores dentales dolores musculares y estados febriles en adultos y adolescentes a partir de los 16 años de edad la dosis estándar para el dolor de cabeza en adultos y niños mayores de 16 años se recomienda tomar una tableta cada 8 horas y en caso de migraña dolor de cabeza intenso se puede tomar dos tabletas cada 8 horas sin exceder 6 tabletas al día el bioelectro está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico al paracetamol y a la cafeína está contraindicado también en pacientes con úlcera gastroduodenal activa y también no se recomienda no se debe administrar a niños o a jóvenes menores de 16 años asimismo también no se puede administrar a pacientes con historial de asma e insuficiencia renal e insuficiencia hepática grave las posibles reacciones adversas que se podrían presentar al administrar este medicamento pueden ser los siguientes como la náuseas, los vómitos, urticaria, dolor epigástrico, taquicardia y anorexia si uno de estos síntomas es intenso o no desaparece informe a su médico el modo de administración es por vía oral se debe ingerir cada dosis con abundante vaso de agua durante la lactancia en la lactancia los componentes del bioelectro se excreta a través de la leche materna por lo que no se recomienda su uso durante el periodo de lactancia debido al riesgo de que se pueda producir en el niño durante el embarazo está contraindicado en el tercer trimestre de embarazo por contribuir al sangrado maternal y neonatal y asimismo al cierre prematuro del ductus arterial recuerde ante cualquier duda acuda siempre a su médico o farmacéutico muchas gracias por su atención nos vemos en el próximo video